La reciente colaboración entre New Jeans y el juego PUBG ha dado un giro desafortunado, ya que algunos jugadores han estado vistiendo a los personajes de New Jeans de manera provocativa y haciendo publicaciones de acoso sexual. Este problema fue destacado por un internauta en un foro coreano, lo que provocó una condena generalizada y frustración entre los internautas, expresando su enojo y decepción por la situación, diciendo que la empresa Adore es tan locos, siendo sorprendente cómo lanzaron personajes femeninos para el juego, donde claramente las podían vestir así, así como el vestirlas de esa manera lo consideraban acoso sexual. Incluso algunos se sorprendieron cuando vieron que personas estaban haciendo mal uso de los personajes, ya que a ellos nunca se les hubiera ocurrido hacerlo, siendo repugnantes las personas que lo hicieron. Incluso no fans mencionaron que esto les repugna, asimismo que veían muy callados a los fanáticos de New Jeans sobre el tema, creyendo que se quedaban callados para no afectar a la CEO Min Heejin o a Dor con este tema.